En parte de mi casa tengo ese problema, por el lado de acá están echando arena, le llevan a enterrar. Ahora vemos que está filtrando el agua ahí, ¿no? Está filtrando. Está filtrando porque de eso lo han hecho mal. Claro, lo han hecho mal, con alambre, con alambre, allá también. Mira la filtración del agua que está haciendo. Allá está abierto. Aquí hay dos, 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 dos. Dos anillos. Dos anillos. Mira, aquí se da, a eso es lo que estamos reclamando, el estado domiciliario. Eso no hay. Eso por ejemplo, sí, eso reclamo de mi casa de la esquina para allá en Perón. Ya, lo hemos reclamado. Pero en otros lugares no los han puesto. No, no, lo han tapado así normal. O sea, al que reclama le ponen, al que no reclama no lo ponen. No es así tampoco. Porque supone que deben hacerlo. Y ahora también los tubos de... O sea, ahora le han puesto eso para las calles, pero ese grado no lo han puesto domiciliario. No le han puesto la camita que debe ir los tubos domiciliarios, la camita de arena. Así no lo han tapado. Allá, si podemos descargar en la parte de allá. Acá hay en el centro de la aérea, aquí está también ahí. Ahí hay tibolitos, sin nada. Pero, sí, 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 sí. Hay que abrirlo para que... No, está bien. No sé que ustedes no quieren hacerlo en el caso. O sea, ¿ustedes no están considerados para tener los servicios básicos? Ahí me trae la baza. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes le han hecho la consulta al ingeniero? ¿Qué ha pasado? Sí, hemos presentado solicitud. Le han dicho que tiene que haber una propuesta para que pueda haber, pero en mayo todavía. O sea, en mayo, esperemos, ya van a terminar de cerrar. Ya nos quedamos. Van a faltar y todo. Sí, pues. Pero queremos saber si nosotros mismos, el ingeniero, nos podrá mandar a ser. No, 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 no. No, no, no. Sí, la misma. Ah, ya, yo te acuerdo. ¿Qué pasa? El presupuesto era de 78 mil soles, ¿no? Ya. Ahora, lo adicional le han aumentado como cerca de 900 mil soles. Ya lo han aumentado a la empresa, lo adicional. Si le han aumentado la partida de dinero, le han aumentado a más que lo que ha salido en el presupuesto, este girón deberían decobarlo para que las personas que viven acá, esta parte de acá, tengan su desagüe, su agua. Y dicen que no están en el presupuesto, no lo van a hacer. Pero si han pedido dinero para la adicional, la ampliación ya debe ver. Pero ellos dicen no, o sea, cuanto menos ellos gastan, mucho mejor para ellos. Y la población, ellos no van a tener. Y ahí usted ve las casas, mira, tómale la foto a las casas. Claro, este y acá, acá, al menos por proyección, debe poner una mecha acá, pues, para que sea fácil. Porque ahí no está poniendo ni mecha. Ni nada. Ni una posibilidad de que aquí a dos meses pueda instalar. Claro, acá no está lunga, entonces. Claro. Como quien decir, como que no va a entrar nunca, lo están dejando. Claro, están cerrados. Así viene otro gobernante, tú no quieres hacer, ¿cómo lo van a hacer? Por el señor, mire, ese... Por eso es que el presidente dijo que iba a haber pie. La mano solito se... Esta es la tapa de la... ¿cómo se llama? De los consuelos. Mire, o sea, que esto no puede ser... Mira, con mi mano no la vida, bueno, un cemento lo ha hecho. En la vida, aquí está como... Está como microporoso, güey, mire. No es así, pues, a eso vamos. Tú le empiezas a destacar el color, ¿no? Parece tecnoporoso. Claro, pero mire, eso se derrán así señalos. Eso es bonito porque se está hecho así, no es así también. Y ese es para que se cae. Mire, mire, mire. Sí, si es así, ¿cómo se va a hacer? Pues no, es así, usted ve. ¿Qué pasa? No tiene cemento. No tiene cemento, no tiene fierro. Eso es como... ¿Cuál es su posición? Acá se han puesto el dado, ¿no? Aquí está el dado, ¿no? Sí, ahí está el dado. ¿Cuál es su posición? Este es el dado que está. Este es el dado que en algunas cajas hay, en la otra, no en la otra. Ya ve, mire, algunos, como yo te digo, allá, por la casa, por mi casa, por mi puerta de la Iris tiene, la señora Gloria tiene tapa. Mío no tiene, de mí o de mí. No está el dado tampoco. Desde ahí, entrevistala a la señora. Señor, ¿qué difíciles ha visto usted en estas obras que se están desarrollando aquí en el tribunal? Están haciendo mal estos tubos, señor. Están haciéndolo mal. ¿Cómo van a traer unos que no saben? Bueno, por decir, unos sí saben, algunos no saben, ¿no? Y no... Las tapas tampoco uno ni trae... Así la están dejando. Así la están dejando. Ni siquiera vienen y ponen las tapas. Ya les hemos dicho que traigan las tapas y están fabricando. Ese es un peligro porque no se puede caer cualquier persona, ¿no? O ya se han caído de repente. ¿Ya? ¿Cuántos habrán caído ya? Si yo salgo con mi bebé, tengo que agarrarme menos mal de mi ventana que tiene fierro. Si no, ¿de dónde me voy a agarrar? No, hasta ahorita no traen las tapas. Ahora, ¿están instalando bien las tuberías? Nos señalaban que no están poniendo la arena de vida. No, 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 no. Para poder proteger a la tubería. No están poniendo bien. Algunos le están metiendo pie, así como está, lo están poniendo con piedras, con tierra, lo están poniendo. Y no están haciendo bien. ¿Para qué le voy a decir? Hay otros lugares también donde dicen que no están poniendo el dado, por ejemplo. Claro. Que sirve para poder descongestionar la tubería. De la calle Magnole ahorita me he enterado que de media calle lo están poniendo dado. De más allá lo están poniendo. De más acá no lo están poniendo ni dado, nada. Nada lo están poniendo. Están haciendo mal estas obras. Usted es vecino acá en el sector del Trebo. Sí, sí, sí. ¿Cómo ve las obras que se vienen desarrollando aquí en esta ciudad? Pero hoy esta obra está que para mí no está tan bueno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no tan bueno? ¿Qué dificiles hay que hacer usted? Demoran. Demoran y lo dejan así desabandonado y no viene la gente a trabajar. ¿Cómo es esto? ¿No viene la gente a trabajar? No viene estos días, no hay nadie. ¿Así lo han dejado? Así, así es, ya varios días. Ahora, ¿cómo están instalando las tuberías aquí en esta obra? Las tuberías, posiblemente así su instalación de ellos, nosotros no sabemos, pero debe terminar. Ahora dice que no se está poniendo el reforzamiento debido aquí a estas tuberías para cuando el momento de instalarla. Por esas tuberías nosotros no sabemos cómo es el material, ¿no? Eso es lo malo que nosotros no conocemos. No somos todos de esa rama, ¿no? Ahí se diría, bueno, ese tubo está bueno. ¿Qué pediría usted? Yo digo, bueno, pues un tiempo seguramente va a estar así y otro tiempo ya va a estar reventado. Pero esto debe ser bien instalado para no tener consecuencias en el futuro. Claro, pues para el futuro ojalá veremos algo. ¿Eso está bien? Mira, acá por ejemplo no ha echado arena. No ha echado arena y encima de las pieras le ha puesto el tubo. Sí, se vuelve a romper el tubo, ¿eh? Ya, y volverán a romper el tubo, ¿y eso es? Sí, o sea que esto no debe ser, mira. Claro, pues. Mira, acá es, mira, acá es como que... Este de acá está... Este de acá está en todas las calles hechas, así está. Así está, yo le dije a los cuchos bravos y a mí no me van a hacer así. No, es que pasaban por encima las calles. Mira, ahí también, mire, mire. Mira, así como va, a ver, no tiene cama y no tiene... Y ellos la han sacado, ellos la han sacado. La han sacado, no la han dejado. Ahí está la mía, la mía, la mía. Ahí está igualita allá. Ahí está igualita, todo, todo. Todo está quedando igualita, no pasa nada. ¿Cómo están instalando la tubería, señora? Así nomás, así nomás, sin arena, sin arena. No le echan la cama, nada. Nada, no, no le echan la cama, no le tapan, nada. Mira, así nomás. Usted tiene que limpiarlo, creo, sacando las piedras. Claro, vamos a tener que limpiar, pues, imagínate. Sacando las piedras. Ahí está quedando, así nomás. No hay nada, pues no hay nada, mira, todo eso está haciendo. Ahora usted ve a algún supervisor de obra. No, no hay nada, no hay nada. No, no, no hay supervisor, no hay nadie. Vienen ellos, trabajan unas cuantas horas y van y ya está ya. Ahora parece que el lado recién no está colocado, creo. Recién lo han hecho, ayer recién lo han hecho eso. Hoy día recién han sacado la tabla de delante todavía. Usted es acá, poblador del Trevo. Yo soy poblador del Trevo. Usted viene trabajando en esta obra. Sí. ¿Cómo ve el desarrollo de la misma usted? El desarrollo de la obra está viniendo, realizando pésimo, pésimo. ¿Por qué lo digo pésimo? Porque... ¿En qué aspecto se viene lo siendo pésimo? Mira, en este aspecto que está en esta calle, está tapado. Está pésimamente tapado, sin vibrar. ¿Por qué lo han dejado de esa parte para adelante? Porque yo lo he reclamado que le pasaría la vibradora. Compactadora. La compactadora. Por eso es lo que lo han dejado. O sea, de ese tramo de aquí para allá, no han pasado la compactadora. No han pasado la compactadora. Justamente porque yo vine a reclamar acá. No tiene el dado, el dado vecino. Al cara de la maquinita que estaba tapando, le dije, ¿por qué estás tapando si no han pasado? Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia que va a tener si no ha sido compactado este tramo de acá? La consecuencia va a ser cuando pasan los carros pesados, se van a hundir y los tubos van a romperse. Colapsar. 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 El agua está pésimamente instalado. Porque en el momento de la prueba, todo va a volar el agua. ¿Por qué? Porque en el tubo de protección, cualquier cantidad de piedras han entrado. Cuando el tubo debe estar jugando para poder hacer una conexión al domiciliario. Ahora, ¿hay quejas también de algunos vecinos que no se está colocando el dado aquí en las cajas de los buzones? ¿Por qué no se coloca? No sé, ¿qué será la estrategia del...? ¿Economizar el costo de repente? Será, no sé, ¿qué será la estrategia de la empresa, no? Pero yo creo que hay presupuesto para todo. ¿Cómo se llama? ¿Pero tú como vecino has hecho ya la observación de repente al ingeniero residente? Justamente. ¿Y hasta qué cosa ya me ha dicho? Tú eres el único que reclamas acá, me ha dicho así. Y los retos no dicen nada de la vecindad. Ahora, ¿hay ingeniero residente que viene acá perentemente a su proceso de esta obra? Hasta el momento, según dice que es ingeniero residente, pero no lo vemos en la obra. El único que se lo ve es al maestro de obra nada más. Para hacer ningún reclame de la empresa, por eso. ¿La directiva también evalúa estos trabajos? Ni se le ve la... ni la cara se le ve a la directiva tampoco. Ustedes como socios de acá, del TREVOR, ¿tienen alguna información de la directiva? Nada, nada, porque justamente... ¿Algún tipo de reunión para informarle acerca del desarrollo de la obra? Nada, nada. Justamente yo tuve una oportunidad de conversar con el presidente. El único que me respondió es, usted no se meta, señor, saben lo que hacen. Porque yo le dije que están haciendo la obra mal hecha. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Qué va a pasar al final cuando se concluyan todos estos trabajos? Van a colapsar toda la obra. ¿Es lo que va a pasar? ¿Quién va a quedar perjudicado? Somos los pobladores que vivimos aquí. ¿Qué pasa, maestro? ¿Cómo está instalado aquí ya su desagüe acá usted? Falta poner el dorado acá, el esquilito. ¿El dado? Sí, el dado, el dado. ¿No han colocado el dado acá? No, no lo han colocado. Yo le he cobrado y le he visto. Yo estaba reclamando, me dijo que lo van a poner después. ¿Cómo después? Y ya han tapado, ¿no? Ya han tapado, pues. Y este tampoco no está instalado en el agua. ¿Y ahora qué consecuencias va a tener usted posterior, ya que no han colocado el dado? ¿Va a sufrir continuos atoros? Yo le reclamé, me dijo que vamos a volver a abrir, no te preocupes, me dijo. Y eso es lo que me dijo el señor. Por eso estoy reclamando también ahorita. O sea, pero usted está mal ejecutado su trabajo. Claro, está mal hecho. Donde que no termina. ¿Y esto también sucede con otro vecino? ¿Otro vecino de usted? ¿Tampoco han colocado el dado? Tampoco, tampoco. Y aquí para allá creo falta. Hasta ahí han hecho, creo. Sí, es la razón que... Pero debe cumplir cuando hacer todo, pues. Porque el trabajo para que se recomienda. Si no, ¿cómo? Vamos a la final sale mal y vamos a protestar esto. Así es. Y tú va a colapsar. Lógico, lógico. Así, señor. Así que vuelva a hacerlo, no sé. Si no va a haber problemas.